Bueno mis cabezones, bienvenidos a un nuevo vídeo de Squadbusters para el canal y en el vídeo de hoy por fin hemos llegado literalmente a mundo magmático la verdad que tenía bastantes ganas de llegar y por fin lo hemos conseguido como podéis ver gracias a, bueno pues lógicamente a que soy pro player jugando a Squadbusters pues bueno, hemos podido llegar a este mundo me gustaría que por los comentarios me pongáis cuantos sois los que habéis llegado a mundos magmáticos si habéis llegado, si no habéis llegado y si no habéis llegado ponerme por qué nivel vais o por qué mundo estáis actualmente en Squadbusters como podéis ver además hemos podido también recoger una recompensa que la voy a colocar aquí que la tenemos aquí en el inventario de estatuas que es la de esbirros que la verdad que tengo bastantes ganas de tener acá y como podéis ver ya tenemos 4 estructuras totales que la verdad están bastante pero que bastante god también vamos a recoger por aquí que tenemos cositas en el mundo así que vamos a darle que nos dan un emoji especial un cofre épico con 6, 3, 4, 5 y 6 vamos a darle, vamos a ver que es lo que nos toca en este primer cofre épico vale, 7 max, no está nada mal y 100 fichas estelares que ya sabéis que las fichas estelares para los cofres estelares nos vienen bastante pero que bastante god vale, vamos a abrir por ahí este cofrecito normal que me viene también muy pero que muy bien y ahora vamos a jugar nuestra primera partida del mundo magmático a ver que no es nuestra primera partida del mundo magmático ¿por qué? porque no sé si os acordáis de que el mundo magmático lo jugamos cuando había que hacer el evento por lo cual yo ya lo he jugado en el evento pero es la primera vez que llego en los niveles cosa que creo que está bastante pero que bastante bien ya tenemos también bastantes emoticonos que hemos conseguido así que creo que no nos podemos quejar sinceramente por todo lo que tenemos en Squadbuster lo bueno que ya podemos por fin desbloquear al león en Squadbuster que es algo que la verdad me interesa bastante es el único personaje que me faltaría por tener y tendría a todos los personajes de Squadbuster al completo no los tendría maxeados porque ya sabéis que maxear los personajes si no sabéis como podéis maxear a los personajes mirad mi último vídeo porque es una locura pero bueno vamos a la regalita chicos vamos a jugar primero con el mercader para poder farmear más rápido vamos a ver primero esta quecita que tenemos por aquí vamos a ver en qué puesto podemos quedar si quedamos en el primer top pues yo creo que estaría bastante bien y si no pues bueno en un top donde yo entre yo creo que me alegro completamente vamos a elegir alcohol y vamos a elegir también el horno porque gracias al horno vamos a poder farmear de una manera increíble mirad esto ¿vale? oye ¿por qué? ¿por qué acabo de conseguir una gallina que se me ha acercado a mí? no entiendo lo de la gallina ¿qué es esto de la gallina? ¿qué evento es este? me acabo de quedar loquísimo ¡ah! ¡esto es el evento de la gallina bro! ¡hostia! la primera vez que lo estoy jugando tú tú nunca me has tocado el evento de la gallina fuera de broma ¿eh? ¡uh! que loco, que loco chaval arquera oye que loco el evento de la gallina tú nunca os prometo que nunca he jugado el evento de la gallina mi primera vez no, increíble este vídeo ya es mítico ¿eh? este vídeo va a ser el mítico del canal chicos pero 100% vamos es que nunca he jugado el evento de la gallina no es broma ¿eh? ni cuando salió el mundo el mundo nevado iba a decir el mundo magmático para que lo pudiésemos jugar todos y nunca he llegado a tocar este evento cosa que la verdad me estoy quedando flipando bueno bueno vamos aquí tenemos gallinas para agarrar y tomar ¿eh? vale vamos a elegir ahora otro call para fusionarlo de esta manera tenemos ya un personaje fusionado que yo creo que está bastante bien y ahí tenemos dos mini pegas que por cierto los mini pegas hacen bastante daño entonces tenemos que tener bastante cuidado vamos a seguir por aquí vamos a seguir farmeando lo único malo que no me gusta de la gallina pues que no golpea me molaría que golpea aunque yo creo que estaría un poquito roto ¿no? pero bueno vamos a seguir por aquí tenemos vida lo damos por aquí y vamos a elegir otra arquera ya sabéis que la arquera lo bueno que tiene la arquera realmente no es la flecha sino como la especie de ultimate que tiene ¿vale? vamos a llamarlo ultimate que de verdad es una locura para mi desde mi punto de vista vamos a elegir a un bárbaro que el bárbaro tiene bastante vida para echar en la parte de adelante yo creo que está bastante bien oye esos personajes están como ah que me quita vida eso nada increíble eso lo acabo de llevar a ver igual ¿eh? vale tengo que tener cuidado con eso porque me quitan vida es que ya os digo es mi primera vez que estoy jugando a este mundo eh literalmente pero no en plan lo he jugado sí anteriormente lo hemos jugado y tal pero este evento nunca me ha salido os lo juro no es broma esto ¿eh? nunca me había salido este evento hostia se me hubiera tipo me voy no no me renta no me renta pegando con ese bueno espérate creo que desde sí 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 muy roto este evento es una locura tú el scorebuster ¿eh? madre mía que evento ¿no? nada que duje tengo aquí gallinas pero para regalar a todo el mundo ¿eh? no sé si habéis jugado este evento pero los que no lo hayáis jugado oye esto es una locura de evento ¿eh? os lo digo muy pero que muy en serio tú los que lo hayáis jugado supongo que ya lo sabréis pero los que no lo habéis jugado oye pues ya lo sabéis es una locura de evento de verdad ¿eh? en plan mola pero de una manera increíble 279 gemas llevamos tengo que tener muchísimo cuidado y vale vamos a cambiarnos vamos a cambiarnos no 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 me voy me voy me voy me voy tenemos coche gratis bruja un cañón unos esqueletos oye ¿quieres tirar los esqueletos bro? ¿qué ha pasado ahí? se ha quedado como no bug pero rarete ¿no? oye una curandera me vendría de loco otro call vale necesito algo para curarme ahora mismo ¿eh? estoy bastante tocado y no me hace ninguna gracia una reina arquera yo creo que me viene bien vale oye pues nada hostia ¿tú ves? oye pues nada mal sinceramente en un buen puesto hemos quedado ese me la ha liado ese por cierto me ha quitado bastante gemas la verdad pero oye ni nada mal yo creo que hemos jugado bastante bien esta primera partida en literalmente la primera vez jugando al mundo magmático sin contar el evento y ya vamos por el nivel 121 que ya haremos un vídeo próximamente intentando pues a ver si podemos llegar a Liga Squad antes de que salga una actuación si lo llegamos oye no pasa absolutamente nada vale lo importante es que se intenta siempre vamos a salir por aquí el libro que tenemos muchísimas cosas para reclamar como podéis ver literalmente para que veáis que es mi primera vez que estoy jugando que no es ninguna broma que no es clickbait ni mucho menos en un momentito hemos llegado ya al nivel 123 esto es una locura así que nada chicos yo espero que os haya molado el vídeo recuerda dejar un pedazo de like y compartirlo con todos vuestros amigos que os agradece bastante si eres nuevo te invito a que por favor te suscribas que no cuesta nada yo te lo voy a agradecer de corazón y nos vemos en el próximo vídeo de Squadbusters para el canal adiós